José Aro de la Torre, diputado local, informa que durante la reunión de la sexta plenaria de la conferencia permanente de congresos locales COPECOL, se han analizado varios temas como seguridad en cuanto al mando único y la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, propuesta por el presidente de la república. Con el tema del mando único policial, un tema nacional que ha venido trabajándose, que Zacatecas ya se suscribieron, prácticamente todos los municipios del estado en este tema, el comisionado de seguridad Montalejandro Rubido habló del tema de cómo viene trabajándose a nivel federal el tema de seguridad con los diputados, pero también se hablaron de temas de prevención del delito y de la incursión del crimen organizado en las policías municipales, se habló de la homologación que tenemos que hacer también en diferentes leyes generales que tenemos que homologarlas en nuestras legislaturas locales, como la ley general de los derechos de la niñez y la adolescencia, un tema de la iniciativa preferente que presentó el presidente de la república, que cómo van los avances, el tema electoral también fue un tema que se ha tratado y el día de hoy estaremos tratando temas de transparencia, el plan nacional anticorrupción que se viene trabajando desde el Congreso de la Unión, que tendrá repercusión aquí en los estados, pero también el tema de parlamento abierto, un tema de cómo abrir las legislaturas con una mejor participación ciudadana, con una mejor participación legislativa. Afirmó que temas como la transparencia son importantes, donde el estado de Zacatecas ha tenido avances en este rubro. Sí, es un tema que se ha venido trabajando con una reforma constitucional primeramente, que la aprobamos aquí en la legislatura, que tenemos, estamos también con ese rezago de trabajar algunos puntos de la nueva ley de transparencia en el estado, pero también con el nuevo plan, el plan nacional anticorrupción que se viene trabajando desde el gobierno federal, con el Congreso de la Unión, un trabajo compartido y convencidos nosotros como grupo parlamentario, que tenemos que trabajarlo de la manera más eficiente, de la manera más clara, sobre todo un tema que adolecemos como mexicanos y que debemos dejar la prueba clara, que tenemos que ser gobiernos, gobiernos transparentes. Para México Explorer, Cristian Acuña.